hola a todos soy josé manuel rosa y soy desarrollador full stack ya que trabajo con javascript tanto a nivel de front como a nivel de back con lo cual soy un amante de javascript y de todas las nuevas funcionalidades que están surgiendo a través de este nuevo estándar de javascript además soy ultra defensor del open source una de las cosas que vamos a hablar ahora es hablar un poco sobre el note que es no vamos a hablar mucho sobre sobre este sobre no queremos saber un poco qué es lo que es no nos deja de ser otra cosa que un entorno de ejecución para javascript es decir podemos escribir código javascript y no lo va a transformar para que el ordenador lo entienda y podemos trabajar con él perfectamente desde servidor sin necesidad de un navegador ya sea chrome firefox o cualquier otro browser que podamos pensar además note es muy liviano y muy eficiente esto es gracias a que está basado en entrada salida sin bloqueo y a que está orientado a eventos todo está orientado a eventos de hecho la asincronía es como una consecuencia de el uso de los eventos que tiene que tenemos en no con lo cual no está perfectamente preparado para trabajar con la sincronía y es muy eficiente y liviano porque no sólo podemos desarrollar servidores web en con no sino que podemos trabajar también con iot podemos utilizar desarrollar una aplicación para arduino y desplegarla en arduino esto es bastante importante porque porque placas de ese tipo el hardware y las placas en sí no son muy potentes cnode es una solución muy buena para trabajar directamente con el tema de iot otra de las cosas importantes que tenemos es subsistema de gestor de paquetes npm es uno de los más grandes que hay de cualquier otro lenguaje podemos encontrar cualquier librería cualquier opción librerías como express react angular view están publicadas dentro de npm además podemos subir nuestros propios paquetes distribuirlos instalarlos hacer con ellos un poco incluso dar feedback de otros paquetes y una de las comunidades más grandes de hecho ellos lo definen como que es el gestor de paquetes de javascript más grande que hay en el mundo ahora mismo y sirve para descubrir reutilizar y todo lo que queramos con cualquier paquete de javascript que pensemos estará publicado en npm uno de esos paquetes es express es que es ex pero os preguntaréis pues express es un framework para hacer web hecho en node es uno de los frameworks más más utilizados dentro de del desarrollo de web con node es uno de los más estables de hecho hay otras librerías que están basadas en express otras librerías otras librerías otros frameworks para hacer web que están basados en express es uno de los más utilizados pero no sólo por ello no porque sí sino es muy fácil de instalar y es muy fácil de utilizar es tan fácil de instalar que sólo necesitamos hacer un npm install y no debería no tenemos que hacer nada más nuestro primer servidor con express son cuatro líneas es que no tenemos que hacer nada más él ya hace todo lado todas las operaciones que tengan que hacer para generar un servidor muy básico y es muy fácil comenzar a desarrollar con él para el front tenemos muchas opciones ahora mismo sobre la mesa tenemos angular view polymer tenemos react tenemos mavo y otros más pero porque view view es un framework progresivo al contrario que muchas muchas personas piensan y uno es nuevo y surgió en 2014 a través de banjo que era desarrollado de google y es un framework progresivo o lo que viene siendo lo mismo una librería que soluciona un problema pero que puede convertirse en un framework a través de distintos plugins que podemos ir instalando y utilizando tiene una serie de características es muy accesible es escalable es reactivo escalable por todos los plugins y la grandísima comunidad que tiene tiene dice está basado en licencia mid en su núcleo pesa muy poco para lo que lo vamos a utilizar y después está súper optimizado súper optimizado pero no sólo tenemos view en el front en el back también tenemos mongo para qué sirve mongo no si ya tenemos note y express mongo es nuestra base de datos nuestra base de datos no no sql pero qué significa no sql es una base de datos no relacional no entiende de relaciones está orientada a documentos documentos es decir no sólo tenemos datos relacional tenemos tablas y datos no pues en este caso esos datos serían documentos pero no siguen un escama prefijado es decir no tenemos una tabla con una serie de columnas y que todos los datos tienen que tener la misma columna podemos tener dentro de una colección una colección es un conjunto de documentos podemos tener documentos con distintos campos y distintas cosas que no tenga sentido que no tengan ningún campo en común en concreto y bueno mongo está muy bien pero que tiene en común con node express y view y es que su consola la consola de node está hecha en javascript podemos utilizar cualquier función que pensemos de javascript como un map un filter o lo que sea y trabajar con los datos directamente de nuestra base de datos de nuestra con los documentos de nuestra colección de nuestra base de datos podríamos filtrar podríamos generar a raíz nuevo y volver a guardarlo en la de nuestra colección directamente todo ello desde el propio CLI que nos ofrece mongo debe para trabajar con nuestra base de datos este es un pequeño repaso de por qué estas cuatro tecnologías que por separado son muy potentes pero juntas nos pueden permitir hacer un servicio web o una pires muy muy potente y en la cual tendríamos tendríamos en cuenta todas las acciones desde el front hasta el almacenamiento hasta el servicio de nuestra app y rest incluso hasta la tecnología que vamos a utilizar en back que sería express basado en no un saludo espero que haya gustado